¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú y yo? Feliz año a todas esas cosas que se dicen. Esto es postura, no se está viendo. Voy a hablar. Hace algún tiempo, uno de los millones de suscriptores que tengo, me preguntó que cómo mierda hacía para hacer mis vídeos. Yo le dije, tío, mis vídeos son ridículos, o sea, tienen la peor edición del universo, el sonido es... Y la calidad es la que hay. Yo lo hago con todo el cariño, ilusión y el tiempo que puedo, tengo, para intentar hacerlo lo mejor posible, pero... Y voy a explicaros cómo hago mis mierdas, pero vamos, lo puedo hacer cualquiera, es muy sencillo. Bueno, pues lo primero, evidentemente, es decidir qué tema vamos a hacer. Y, bueno, hoy va a tocar About a Girl de Nirvana. Entonces, lo primero, primerísimo, nos vamos a nuestro querido YouTube y buscamos una versión instrumental. Pues esta mismo, a ver qué tal. Vale, más o menos, está bien, alright. Hay muchos programas online para descargar este tipo de cosas, yo uso este. También tener claro que, en el momento en el que se empiezan a hacer este tipo de versiones, o este tipo de cosas con copyright, no vais a ganar un duro, al igual que yo, no he ganado ni un céntimo con nada de esto. Bueno, lo siguiente es, ya que tenemos el tema, pues buscar la letra, ¿no? Tradudica bien, muy bien. Bueno, evidentemente, pues, saberse el tema, ¿no? Yo este tema lo he escuchado miles y miles de veces. Y, bueno, hay yo aquí una traducción más o menos literal, pero yo la voy revisando con la canción original para ver si me encaja la melodía. Entonces, o sea, fonéticamente, por ejemplo, esto sería... Entonces, yo no puedo decir... Necesito una amiga fácil de tratar... No, no entra ni de coña, ¿no? Entonces, aquí es donde entra, pues... La poca magia que tiene este canal, ¿no? Y sería tratar de buscar algo que fonéticamente encaje con lo que quiere decir y con el mismo número de sílabas. O sea... Tiene que tener seis sílabas. Y que diga lo mismo que I need an easy friend. Que sería... Por ejemplo... Necesito una amistad. Esta sí que entraría. Me basta con que me presten atención. Y, bueno, si está escrito abajo, soy gilipollas. Pues, por ejemplo, esto. Creo que tú encajas en este zapato, en el papel. Pues, yo creo que diría... Tú encajas en... Creo... Creo que me encajas bien. Así lo creo. No lo crees, por ejemplo. Bueno, esto no lo voy a poner entero porque es un coñazo y es la parte que tiene más miga del vídeo, ¿no? Bueno, pues ya tengo la letra aquí apañada. Y, bueno, ahora vamos a lo que es la grabación en sí. He decidido que el I do, que es lo que más se repite en la canción, sea y yo. Que no es exactamente lo mismo que quiero decir, pero la intención es muy parecida. Yo para grabar uso este, el Cubase 5. Tengo una Focusrite Scarlett Solo CM25, que es el micro que veis en todos los vídeos. Y ahora, pues nada, empiezo un proyecto nuevo, que es lo que tendrá todo esto. Tengo un disco duro que se llama Artisteo, directamente. Covers... Y esto, pues... Nirvana, ya vamos. Entonces, pues yo lo que hago es... El tema que hemos bajado... El instrumental... A ver, no... A ver, no... A ver... Sí... Lo paso al Cubase... Y aquí, pues añado la pista de audio... ¡Ey! Que se me oye ahora dos veces. Por aquí grabo. Y nada, pues... Con la letra a un lado... Y con el tema instrumental, pues empezamos a grabar. Ahora que ya está todo listo, el tema del Cubase con la letra, esto es la Focusrite con la que grabo, que simplemente, pues es un... un canon al micrófono, el antipés, y los cascos para escuchar, que también se incluyen en este pack. Bueno, el gato, que es imprescindible para todo YouTube. ¡Lapiticli! Y luego, me he comprado el cacharro este, que es para hacer los planos, estos que estáis viendo en los últimos vídeos. La idea era currarme más los planos, cada vez más, y no tener que estar apilando libros, que es lo que hacía antes. Y nada, pues ahora hacer las tomas que hagan falta, porque... No sé, alguno a lo mejor se piensa que todos los temas que he subido los hago del tirón, en una sola toma y ya está. ¡No! ¡No! Aquí es donde se os cae el mito. Se hacen... tomas, las que hagan falta, para... Pues la que quede mejor, la que tenga más... esté mejor afinada, más intención, o lo que sea. y luego se sobrehacen los coros que haya y demás. En este caso, irán dos pistas, una con el... ¡Ayú! ¡Ayú! Y otra la voz principal. Bueno, voy a hacer una toma, aquí a lo loco, a ver cómo sale. No sé si luego podré editar para que escuchéis lo que estoy haciendo en directo, abro comillas. ¡Eh! Vale, aquí ya está todo guay. Y bueno, lo dicho, el tema ya me lo sé. A ver qué sale. ¡Ah! ¡Qué importante! ¡Joder! Se me va a la olla. Antes de cantar, yo siempre utilizo el Zen of Screaming, que es un... una serie de doce ejercicios... eh, catorce, perdón. Son catorce ejercicios de canto, pues para calentar la voz antes de forzarla y hacer las cosas bestias y tal. Porque si no, te puedes quedar pues mal de la labranta, te duele todo eso y no es nada recomendable hacer nada de esto, ¿no? Siempre lo hago, siempre, 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 cuando tengo que cantar en cualquier situación. Y luego también... ¡Eh! ¡El agua! ¡Imprescindible! El agua siempre hacer gárgaras, respirar con el diafragma, todo eso. Si me lo pedís, a lo mejor hago alguna vez un pequeño vídeo de tips, 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 de canto. Que a lo mejor os puede servir. Va por ustedes, aunque es agua. A ver, ¿por dónde iba? Yo necesito una amistad, a mí me basta con tu atención, yo creo que me encajas bien, yo así lo creo, ¿no lo crees? Me aprovecharé de ti mientras me dejas aquí colgado para que me saques, no puedo verte cada noche. Bueno, no sé cómo mierda ha quedado, pero bueno, para que veáis, a lo mejor, luego la repito, cambio un poco la melodía para que quede guay, pero lo que os digo es hacer esto las veces que haga falta hasta que quede bien. El tema también, a lo mejor me da, pues, como me lo sé con la guitarra, pues a lo mejor me trae una toma ahí, pareciendo como que toco yo, pero tampoco. O sea, me lo sé porque el tema no tiene nada, ¿no? Y ya está, no tiene más. Pero me da pereza grabarlo. Sí que lo hice en la de Bruce Springsteen Bailando en la oscuridad, que lo grabé todo, pero me da pereza, es decir, prefiero coger un instrumental que suena mejor y yo no tengo ni puta idea de mezclar y masterizar y tardo menos, esa es la razón. Podría hacerlo, pero no me apetece. Así que nada, luego os dejaré el vídeo de Abba Taquer, entero, que ya lo lo veréis terminado. ¡Hey!